La democracia en México se trata de una lucha colectiva de 40 años. Así lo dijo el coautor del libro, La democracia no se construyó en un día. Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del Instituto Nacional Electoral. Es normal cuando hay alternancias, pero no esto es un fenómeno mexicano solamente, que quien llega al poder pretenda reescribir la historia o vender la historia o la idea de que con esa alternancia, con esa nueva llegada, comienza el cambio democrático. Y no estoy hablando de 2018 todavía. Así nos ocurrió en el año 2000, con la primera alternancia de la presidencia de la República, cuando desde la tribuna presidencial se clamó, finalmente llegamos a la democracia. De nueva cuenta, la personalización de la política y de los eventos políticos como si estos fueran eventos que son sin duda históricos, pero los eventos que marcan la historia. Este libro fue presentado en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Frente a estas posturas creacionistas que han venido construyendo la idea de que el primero de julio de 2018 es el inicio de nuestra democracia, de la democracia de adeberas, de la democracia real, el libro asume una postura anticreacionista, es decir, evolucionista, y aquí va un mensaje a uno de los más grandes científicos mexicanos teóricos del evolucionismo, el doctor Lascano, por cierto, denostado, como suele ocurrir en los tiempos que corren, que es un homenaje también a él, una postura evolucionista de la construcción de nuestro sistema democrático. Y no quiero decir con esto que el primero de julio de 2018 no haya comenzado una nueva etapa de nuestra historia. Ojalá sea una etapa, digamos así, en la que los grandes pendientes nacionales, en la que los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad, de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de violencia e inseguridad, se resuelvan. Eso lo dirá la historia. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, indicó que este libro relata cómo el INE ha propiciado tres grandes transiciones en nuestro país. Y es por eso que esta tercera alternancia debe cuidar a la institución que permitió que se diera la segunda y que permitió que se diera la tercera. Narrar, explicar, analizar y debatir el 2018 se vuelve fundamental para revalorar el sistema electoral y nuestra democracia como un proceso evolutivo, una obra colectiva de muchas generaciones y un patrimonio de todas y todos. Yo diría que a este libro le añadiría en el título, la democracia no se construyó en un solo día y mucho menos por un solo hombre. El coautor de este libro, el periodista Ernesto Núñez Albarrán, reflexionó lo siguiente. Es cierto que en 2018 se explica también por el reclamo, por ese anhelo incumplido de la justicia social, de la revolución, por esa llamada irrupción del pueblo, como se dice hoy desde el discurso oficial. Y sí es cierto, hubo una irrupción del pueblo sin duda en 2018 que se tradujo en 30 millones de votos, pero con una diferencia. En ese año esta irrupción, esa rebeldía, ese pueblo que como decía el rector enfrenta constantemente a sus líderes, encontró en el sistema electoral mexicano un cauce institucional y democrático. La rectora del sistema de universidad virtual, Marister Abelar Álvarez, comentó que debemos estar orgullosos del marco jurídico que sustenta nuestra democracia y defenderla. Pues es un patrimonio de los mexicanos susceptible de mejorarse a partir de los nuevos desafíos que en el escenario político-social se presenten. La obra también nos da testimonio de cómo las diversas situaciones político-electorales y el papel autónomo del IFE primero y luego del INE nos han permitido fortalecer la ruta de la democracia en México y esto quedó manifiesto con los resultados de los procesos electorales 2015, 2016, 2017 y 2018 en los que se dieron las alternancias en diversos estados de la república y en forma particular la tercera alternancia en la presidencia de la república. Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, moderó la mesa y también comentó el libro. La democracia implica la autonomía de los municipios, la existencia de los órganos constitucionalmente autónomos que nos hemos dado, la democracia implica la libertad de cátedra y señoras y señores, la democracia implica la plena autonomía de las universidades públicas. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Julio Ríos.